Hoy corrió el rumor sobre la muerte del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, mejor conocido como el Señor de los Cielos. Amado Carrillo Fuentes, el notorioso Señor de los Cielos. El Señor de los Cielos, Amado Carrillo Fuentes, Amado Carrillo murió el 4 de julio de 1997. Que fue a causa de un paro cardiorespiratorio, que fue en algún hospital de la Ciudad de México. ¿Para qué lo quieren? Le dije que ya está muerto, usted era vivo. Cuando le realizaban una cirugía plástica en el rostro, según la policía fue asesinado por los médicos que lo operaban. Fue trasladado en un ataúd metálico, carrosa de la funeraria en el aeropuerto de la Ciudad de México. Le aplicaron una dosis mortal de un anestésico. Por lo que queda identificado dicho cadáver como el llamado Carrillo Fuentes, alias el Señor de los Cielos. Rados Navarro Salto Navarro Salto Navarro Salto Navarro Gracias.